Bueno, el otoño comienza muy fuerte aquí en Puerto Banú, concretamente en el Gaucho de Banú, que hace esta apuesta también por dar esta cultura de los vinos, porque realmente la gastronomía hoy día forma parte de la cultura, como son también esos caldos que acompañan hoy en este maridaje, tan espectacular, que han hecho con carnes de primera y productos de primera, como estamos acostumbrados a comer aquí en el Gaucho de Banú. Vamos a hablar con el propietario Humberto, Noel también está por ahí, que la queremos mucho, pues está por ahí atendiendo a los clientes, unas buenas relaciones públicas y tiene que estar repartido. Humberto, hoy tenemos unos vinos espectaculares y además una anóloga, que me ha hecho mucha ilusión que sea hoy chica la que presenta. No, tremenda, aparte acaba de cumplir sus 33 años, de verdad, ¿no? Eso es lo que lo comentaste. Laurita Romero, de la bodega Palduero, aparte de ser guapísima, tremendamente inteligente y no tengo nada más para decir que este vínculo del Gaucho y de Balduero es increíble. La verdad es que estamos muy orgullosos de tener una bodega de esa categoría. Yo creo que la habéis visitado vosotros en alguna ocasión, ¿no? ¿Habéis visitado la bodega? He tomado tanto que no recuerdo. Seguro que sí. Bueno, la verdad es que a mí se ha acompañado el maestro Maridaje con unos platos también muy a conciencia para que ninguno se quite, el uno se ponga encima de otro, ¿no? Y que se equilibre un poco. Y no, por supuesto, los platos los cotejamos con la bodega para ver cuál vino, era el que maridaba mejor, mi queridísimo amigo. Y... Vení, vení, vení para acá, vení. Alejandro. Alejandro, que esté... Si estamos hablando de la cultura, Alejandro sabe mucho también de la cultura del arte y de... Y de Marbella, me sigue este año todos juntos. Claro, sí. No vayas y quedamos aquí. No, te quedas aquí, la dejamos pasar. No, no lo hagas. Además, Alejandro es un hombre de mundo. No puedo venir a Marbella sin pasar por el gaucho, que es el mejor restaurante de carne de toda la Costa del Sol. Lo dije, lo dije. Lo peor es que es cierto. Lo peor es que es verdad, te juro. Si lo dice un argentino de esa categoría, yo... Es verdad. Bueno, estos vinos que estamos probando hoy son muy especiales. Yo me he probado ahora mismo el este natural, vino blanco natural, el rama también. ¿Qué te ha parecido, Humberto, con la opinión? Yo prefiero que hable de eso nuestra queridísima Laura y quien va a ser la que dé la característica de los vinos. Y Sebastián, la característica de los platos. Alejandro, Humberto, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a hablar con los expertos esta noche, también ellos son los protagonistas. Y además estamos aprendiendo muchísimo. Y bueno, cuando nos habla de la levadura, nos habla de los contrastes, de los sabores, de los aromas. Y qué buen combinado está con esos platos, que ya llevamos dos, el garpasio y luego ese tartar, ¿no? Maravilloso. Qué bien ha combinado con su punto de asidete, tengo que decir, ¿eh? Que tú andas por ahí preguntando, pero sí que es verdad que me han parecido muy equilibrados. Cuéntanos un poquito de estos vinos, de los que se presentan hoy, por esta manera. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias por estar acompañándonos aquí esta noche. La verdad que estoy encantada y agradecida aquí a Restaurante Gaucho por darme la oportunidad de poder presentar estos magníficos vinos. Y poder presentarme a mí, ¿no? Porque finalmente y compartir entre todos, ¿no? Estamos hasta ahora mismo en un momento perfecto. Hemos catado los dos blancos. La verdad que unos blancos maravillosos, naturales. Uno en rama y otro fermentado sobre el día. Y la combinación con los platos que elegimos entre Sebastián y yo, la verdad que han cuadrado perfecto. Porque, bueno, vimos un poco las características de los vinos y quisimos fusionar. Y la verdad que es fantástico. Ahora empezamos con la segunda etapa, que nos iremos a los tintos. Y no menos por eso. Así que, la verdad que muy bien, encantada del público. Es lo que he dicho al principio. Finalmente, a través del vino transmitimos emociones. Yo puedo decir todas las características y contaros. Pero eso es todo está en Google y todo lo tenemos en los libros. Bueno, aquí realmente veníamos a transmitir emociones. Y yo creo que lo estamos consiguiendo. Porque nada más que con que recordemos los nombres, ya es bonito. Y la verdad que es súper emocionada. Y brindo porque pronto podamos tener mucho más de esto. Estemos sin mascarillas. Podamos vernos bien las caras. Y disfrutar de los aromas y los sabores del vino. Bueno, Sebastián, que no para. Ahora acaba de llegar una mesa muy grande. Que bueno, que siempre están a tiempo de probar estos exquisites que estamos probando hoy aquí. ¿No Sebastián? Claro que sí, por supuesto que sí. Disponéis. ¿Cómo ha sido este complot entre la bodega y vosotros con el maridaje? La sinergia que hemos tenido y los vínculos que tenemos con las bodegas baldueros son incondicionales. Siempre el apoyo que tenemos de su parte. Y entonces hemos vuelto a repetir, igual que esta primavera, un maridaje. Más que una cata es un maridaje. En el que damos una serie de platos. Platos que hacemos exclusivamente para el tipo de vino. Todos aconsejados y llevados por la sommelier Laura Romero. Y en el que ella tiene que dar la aprobación, evidentemente, en el maridaje. Platos que liguen perfectamente con cada uno de los vinos. Y está hecho como una cata en escala. En el que quiere decir que vamos empezando desde vinos mucho más suaves y frescos. Como es el blanco que hemos tomado de viadero en rama. Luego tomamos uno en un viadero filtrado. Está mal dicho lo de filtrado, pero bueno, para decir que tienen un poquito más de tiempo de barrica. Y luego continuamos, ese va maridado con un carpaccio. Continuamos con un trianza de 18 meses de balduero. En el que va con un revuelto de espinacas con pasas y piñones. Y una juguiente de parmesano. Y terminamos con uno de los vinos que han sido elegidos mejor vino del mundo. Por New York Times en el 2018. Que fue una cepa. Una cepa es de los vinos en el que tienen, son de las cepas más antiguas que tienen. De más de 100 años de un pago de los que tiene la bodega. En el que hacen un segundo descaste de poda en el mes de junio. Eliminando las uvas más pequeñas y que no tienen calidad. Para dejar el racimo más grande que se nutra bien de savia. Que nazca un buen racimo. Y que en el que se llama una cepa exactamente porque cada cepa da una botella. ¡Qué maravilla! Bueno, la verdad es que el maridaje hemos probado dos platos. Lo comentaba Laura, que es el tartar y el carpasio. Pero quedan todavía otros platos que también seguro van a maridar con esos caldos, con esos tintos. Por supuesto. Y el de una cepa es excepcional el vino. Muchas gracias. Sé que está preocupado porque tienes que estar dentro de un mes. Seré un gran profesional, Sebastián. Muchas gracias por habernos. Gracias, encantado de teneros aquí como siempre. Venga, os dejo. Encantado. Un poquito con Laura, que queremos conocer porque realmente antes siempre, como parecía que esto era un mundo de hombres. Y realmente las mujeres somos más sensibles. Está comprobado que tenemos mucha más sensibilidad en lo que es el paladar, lo que es el olfato. Y bueno, de hecho, que bien lo está explicando todo y cuánto estamos aprendiendo. Cuéntame de qué te viene a ti el amor por el vino, la pasión que se te ve, que se nota y que la transmite. Bueno, pues me viene desde pequeña, la verdad. Vengo de familia, de bodega, de mi padre. O sea, me he criado en una bodega de Montilla Moriles desde muy bebé. Pero es verdad que, bueno, finalmente fui creciendo y tampoco sabía muy bien cómo intrometerme en este mundo. Y de pronto un día me llegó mi padre y me dijo, Laura, esto está para ti porque tienes las cualidades, tienes las características, lo vives, lo sientes y vas a poder expresar todas esas emociones que tú tienes. Porque he sido siempre muy emocional y me ha gustado siempre mucho expresar mucho. Y a través del vino lo he conseguido y la verdad que me enamoré del mundo. Me enamoro de cada vino, de cada producto, de la historia. Y sobre todo, haciendo un guiño al mundo de la mujer, pues creé un proyecto de la mujer y el vino. En el que realizaba catas de mujeres solamente, no por el tema ni de machismo ni de feminismo ni nada de eso, por supuesto que no, para nada. Pero sí que haciendo un poco de valor a la mujer, a esa sensibilidad de la que tú hablabas, a esa parte más emocional o muchas más características que tiene similares al vino. A esa elegancia o a ese poder también intervenir de una forma diferente. Yo me encontraba siendo muy jovencita, rodeada de hombres, siempre. No encontraba mujeres por ningún sitio. Y muy bien arropada, por supuesto, y súper bien tratada. Nunca he tenido ningún problema, todo lo contrario. Pero sí necesitaba sentirme más arropada por mi público femenino. Y decir, oye, si es que nosotras somos esto, ¿cómo que no lo vamos a poder expresar y sentir? ¿Cómo no vamos a poder pedir un vino o cómo no? Entonces, la verdad que muy feliz, muy contenta de dedicarme a ello y poder transmitir desde una copa de vino cualquier tipo de emoción. Enhorabuena, felicidades. Ha sido un placer entrevistarte y espero tener más ocasiones, porque yo creo que contigo habría paro un programa muy extenso. Así que quedas invitada también a nuestro estudio para tener una entrevista más extensa. Muchas gracias. Despide, Humberto, por favor. Son cosas del derecho. Me gustaría que hicieras los honores y despidieras también esta entrevista, este reportaje, como siempre lo sabes hacer también. Tienes muchos amigos aquí, mucha gente que os quiere y que son apreciadas. Las cosas buenas. Muchísimas gracias, agradecemos a todo el mundo por haber asistido. Nos ha encantado, nos encanta la bodega de Valduero y nada, que esperamos tener muchas más. Esperamos poder luchar siempre contra este coronavirus que nos está matando a todos, pero no hay que dejar de luchar, hay que seguir adelante y meterle con más fuerza. Muchísimas gracias Laura, muchísimas gracias. Vamos a visitar la bodega y vamos a visitar la bodega, por supuesto que sí. No nos van a vencer. Tomemos vino y echaremos curados. Van a ser cuatro vinos diferentes los que las tenemos aquí hoy esta noche y en verdad, yo voy a ser muy sincera, no vengo a daros una clase formativa sobre la bodega ni sobre los vinos, ni nada. Realmente vengo a compartir con vosotros lo que yo siento con una copa de vino y lo que aquí el vino me transmite y bueno, la característica cualidad es que pueda tener. Pero realmente quiero que sea algo muy alternativo, que interactuemos, que me preguntéis y finalmente a día de hoy por suerte en Tito Google tenemos toda la información que queremos y realmente entiendo que una noche de viernes a esta hora lo que os apetece es pasar un buen rato, charlar entre todos y que finalmente, bueno, el recuerdo sea que hemos aprendido algo de vino, que hemos conocido un restaurante o que hemos conocido un nuevo plato y que quizá, no sé si todos os conocéis, pero a lo mejor la persona que tenéis al lado pues no la conocéis de mucho y esto daría a conocer algo más. O sea que esa es la idea de compartir esta noche y ese es el maridaje, porque la palabra maridaje como bien está en el matrimonio, de unión, que debemos nacer aquí hoy. Así que comenzamos si os parece y ya os digo que os voy a hacer más preguntas a vosotros que vosotros a mí porque así interactuamos entre todo y me ayuda a ir un poco. Aquí vamos completamente de rama, aquí tenemos un vino de bodega Palguero, ribera del duela, empranillo 100% quinta del país, con 18 meses en barriga, es decir, 18 meses en crianza, de bota en madera y 12 meses en botella. Es un vino bastante potente, pero realmente la suavidad que le va a dar el revuelto le va a ir bien para equilibrar un poco la astringencia, un poquito en la garganta, pero muy sutil y así que combinando con el plato apenas se va a notar. ¿Tenemos una nueva televisión o que hace reportajes? Sí, bueno, le cuento que desde SNE Reportes, yo soy directora de producción de SNE Reportes, producción en Marbella y estamos ahora inaugurando un programa de televisión nuevo en Marbella que se llama Nani HTV, esta chica es una presentadora de televisión colombiana y nada, estamos aquí porque ella quiere conocer a Marbella y a los mejores lugares de Marbella y cómo no, gaucho, vanus. Claro, bueno, ¿cómo se llama la presentadora? La presentadora se llama Nani. ¿Mani dónde se emite vuestra pregunta? El programa ahora se emite en redes sociales, en Instagram y en YouTube y también próximamente en el 101 de Málaga y toda la costa del sol. Ah, estupendo, bueno, podemos hablar con Nani a ver qué le ha parecido esta cata. Vamos a ir aquí abajo con el canal, hola. Hola. Vamos a saludar a Nani, esta nueva presentadora, ¿no? Que está pegando fuerte, ¿no? ¿La ponemos aquí que nos vea en cámara? Sí, está pegando fuerte, aparte de ser guapísima, excelente persona, humilde, agradable, ¿qué más se le puede pedir a una conductora? Tú, como tú también, por ejemplo. Gracias, Nani, ¿qué te ha parecido esta cata? Muy bien, estoy muy agradecida por la invitación, de verdad, espectacular todo. Muchas gracias a ti. Estoy emocionada y agradecida con todos ustedes. Gracias, Nani, que tengas mucho éxito en tu programa y tu proyecto. Gracias, Divino, muchísimas gracias. Bueno, aquí estamos nosotros. Muchas gracias, Elena, de nuevo. Muchas gracias, Ivano, gracias. Gracias. Ay, a ti.